qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de tutoriales sobre facebook en esta clase en este tutorial vamos a ver las configuraciones de seguridad y privacidad en tu cuenta personal de facebook ya en el vídeo anterior les presenté la interfaz de facebook cómo configurar su perfil cómo agregar información su foto de perfil su foto de portada y brevemente vimos algunos ajustes de privacidad con la información que compartíamos ahora vamos a ver la configuración general de nuestra cuenta entonces para eso nos vamos a la opción de nuestro perfil aquí en la parte superior derecha y aquí vamos a dar clic en donde dice configuración y privacidad antes estas opciones estaban mucho más ocultas pero ahora facebook las ha hecho un poco más fáciles de acceder tenemos la opción de comprobación rápida de privacidad y los accesos directos de privacidad vamos sirviéndolos uno a uno en primer lugar hagamos clic en esta opción la comprobación rápida ok de esta manera vamos a tener esta ventanita donde vamos a observar algunas opciones como quién puede ver lo que compartes cómo proteger tu cuenta cómo pueden buscarte las personas en facebook tu configuración de datos en facebook y tus preferencias de anuncios en facebook ok y antes de explorar las opciones que les recomiendo aquí vamos a hacer clic aquí en los tres puntitos y vamos a programar recordatorios esto es bastante importante vamos a plantear que queremos recibir recordatorios por lo menos cada seis meses o ya si ustedes prefieren cada mes tampoco cada semana porque ya sería bastante tedioso recibir estas notificaciones ok le damos a guardar y listo cada seis meses nos va a llegar una notificación para revisar nuestra comprobación de privacidad y seguridad ahora muchos no conocen esta página estoy seguro que probablemente el 99 por ciento de ustedes no sabía que esta página existía o siquiera le hacen mucho clic a las opciones que podemos ver acá facebook suele consumirse desde el celular y estas opciones pues no están a simple vista entonces aquí les recomiendo también que hagan clic en los tres puntitos y le ven a compartir con otras personas para que así ellas también pueden hacer su comprobación rápida de privacidad de acuerdo o también por defecto pueden compartir este vídeo muy bien entonces vamos a empezar vamos a poner acá quien puede ver lo que compartes y aquí vamos a ver un poco más de detalle que te guiamos por las distintas opciones para que establezcas la configuración adecuada para ti información de perfil publicación historias y bloqueos le damos a continuar y aquí podemos ver algo de información que hayamos ido agregando en la clase anterior y desde acá también podemos configurar nuestra privacidad en este caso en los botones de la parte derecha podemos ver que mi ciudad de origen está como público si yo quisiera puedo hacer un clic acá para cambiarlo para poner que solamente lo vean mis amigos es decir las personas con las que hemos aceptado nuestras solicitudes de amistad escoger ciertos amigos para no mostrárselos a ellos o escoger solamente unos cuantos amigos para mostrárselos a ellos y luego tenemos la opción de sólo yo para que bueno facebook y nosotros conozcamos esta información luego tenemos esta opción también de personalizado donde podemos escoger las listas de personas con las que queramos compartir las llamas adelante les voy a enseñar a crear estas listas ok vamos a darle cancelar por el momento y lo vamos a dejar en público sé que quisiéramos ocultar algún tipo de información como por ejemplo el año de nuestro nacimiento podemos hacerlo desde acá para que solamente lo vean ciertas personas en este caso quiero ocultar mi año de nacimiento le vamos a dar a solamente yo para que no lo pueda ver nadie más y listo y así con cada una de estas opciones que ustedes pueden observar en esta pantalla vamos a darle a siguiente y aquí tenemos las configuraciones para publicaciones e historias y de hecho estas opciones pues está bien tal como están con la configuración de que solamente puedan verla tus amigos al igual que tus historias y vamos a darle a siguiente y aquí vamos a poder ver nuestra lista de bloqueos y aquí vamos a poder poner el nombre de alguno de nuestros amigos que queramos bloquear ok ya en una clase posterior vamos a ver todo esto de las relaciones con otras personas dentro de facebook cómo agregar las cómo bloquear las cómo restringir las cómo seguirlas cómo limitar sus publicaciones etcétera etcétera ya vamos a ver eso en un posterior tutorial ok vamos a cerrar esto le damos a la siguiente y listo vamos a revisar otro tema vamos a ver esto que es uno de los más importantes digamos el más importante de todas estas configuraciones cómo proteger tu cuenta vamos a hacer un clic acá y vamos a empezar con las configuraciones le damos a continuar y aquí la primera pregunta que nos va a dar es tu contraseña es privada es decir facebook quiere asegurarse que esta contraseña no la uses en ninguna otra parte si es así aquí tienes la opción para cambiar la contraseña y poner una nueva que no utilices en otros lugares usualmente y también hablo por mí solemos repetir algunas contraseñas en algunas cuentas especialmente si tenemos muchas yo tengo como unas 10 cuentas en diferentes sitios y solamente tengo unas tres o cuatro contraseñas a veces las repito para que les voy a mentir y seguramente muchos de ustedes también así que lo más seguro sería cambiar nuestra contraseña pero podemos mantenerla y siempre que seamos bien cuidadosos con nuestras contraseñas vamos a darle siguiente y ahora en esta opción vamos a activar la autenticación en dos pasos la verificación en dos pasos esta es una de las medidas de seguridad más importantes que tienen que considerar para terminar de configurar sus cuentas de facebook de acuerdo si desean más información sobre esto también aquí tienen un botón para ver qué es la autenticación en dos pasos y cómo funciona pero en pocas palabras esta autenticación en dos pasos significa que cada vez que quieras iniciar sesión en un dispositivo nuevo en una computadora nueva en una laptop nueva en otro celular facebook va a reconocer que no estás queriendo ingresar desde tus dispositivos habituales y te va a mandar una alerta te va a notificar por correo o como una notificación también de facebook es decir si alguien está queriendo ingresar a tu cuenta de facebook desde otra computadora vas a recibir una notificación en tu celular y en tu correo electrónico indicándote que alguien está intentando entrar pero solamente se va a quedar en eso en un intento porque esa alerta también te va a enviar un código o una notificación para que tú marques si es que eres tú el que está intentando iniciar sesión por aquí les voy a poner una captura de cómo se ve esa notificación en el celular de acuerdo y de esa manera tu cuenta ya está mucho más segura porque incluso si una persona tiene tu contraseña e intenta ingresar desde otro dispositivo no va a poder porque va a necesitar doble autenticación una que es la contraseña y dos la confirmación de que eres tú el que está ingresando esa contraseña y esa autenticación se da con notificaciones en tu celular ok muy bien entonces vamos a configurar esta autenticación de dos pasos dándole aquí a empezar y bueno tal parece que hay un error aquí con el navegador no he podido identificar que es cuál es el problema porque aquí no sale la pantallita que debería salir noten que si vuelvo a intentarlo vuelvo a cerrar esto actualizo la página y le doy acá otra vez continuar siguiente empezar la autenticación de dos pasos no pasa nada entonces si este es su caso les recomiendo que utilicen otro navegador en este caso estoy utilizando microsoft edge pero por ejemplo si me voy al navegador de google chrome y me voy exactamente y hago los mismos pasos proteger tu cuenta continuar siguiente aquí en la autenticación de dos pasos le damos a empezar aquí si sale la pantallita que debería salir ok así que aclarada esa situación vamos a continuar tenemos aquí entonces una descripción de lo que vamos a hacer proteger nuestra cuenta con la autenticación en dos pasos vamos a darle entonces a empezar y aquí vamos a encontrar tres opciones la primera la de utilizar una de autenticación la segunda de utilizar un mensaje de texto sms y la tercera una llave de seguridad y vamos a utilizar la opción del medio la del mensaje de texto sms que es una de las más convencionales y seguras ok vamos entonces a seleccionar la haciendo clic en este puntito y le vamos a dar a continuar ahora lo que tenemos que hacer es añadir nuestro teléfono celular aquí voy a agregar mi número también lo voy a tapar por cuestiones de privacidad y asegúrense que aquí está bien configurado el número del país el código del país de acuerdo le damos a continuar y facebook nos va a mandar un mensaje de texto a nuestro teléfono de acuerdo esto no suele tardar mucho usualmente es entre 10 segundos a un minuto 2 como máximo y si no te llegan dos minutos te recomiendo que vengas aquí a utilizar esta opción que dice reenviar código de acuerdo entonces aquí les voy a mostrar una captura de cómo se ve este mensajito y vamos a poner aquí el código no se preocupen que este código solamente funciona una vez no es que si lo pierden o alguien lo ve van a poder ingresar a su cuenta esto no es así este código tiene un tiempo de expiración y que solamente vale para cuando estemos haciendo esto de acuerdo aquí está el código le damos a continuar esperamos unos segundos y listo ya tenemos la autenticación en dos pasos activada ahora cuando queramos iniciar sesión en alguna computadora en algún teléfono nuevo vamos a tener que autenticar que somos nosotros no solamente con la contraseña ese sería el primer paso sino también utilizando uno de estos códigos que nos llegan a nuestros teléfonos o respondiendo una pregunta ok le vamos a dar a listo y por último aquí nos pregunta quieres que usemos este número para ayudarte a conectarte con personas y mostrarte anuncios más relevantes esto ya depende de ustedes yo le voy a dar a no de acuerdo y listo ya está ya hemos activado la autenticación de dos pasos vamos a darle entonces a siguiente y vamos a encontrar estas alertas activar las alertas y en qué consiste básicamente que facebook nos va a avisar nos va a enviar algunas alertas cuando alguien esté intentando iniciar sesión en nuestra cuenta desde un lugar que no reconoce facebook de acuerdo porque facebook sabe desde qué dispositivos estás entrando sabes si estás entrando de tu celular o si estás entrando desde una nueva computadora celular o incluso desde otra ciudad entonces acá les recomiendo que activen las tres y para eso vamos a hacer clic acá activar todas ok y acá nos sale la notificación que nos dice que activas de las alertas de inicio de sesión ok le vamos a dar a siguiente y listo ya está ya hemos protegido nuestra cuenta con la autenticación de dos pasos de acuerdo bueno por mí eso ha sido todo en este tutorial espero les sea de utilidad y ya nos vemos en la siguiente clase de este mini curso de facebook hasta pronto